Cuba Información El país decidió designar fondos centralizadamente para que los gobiernos municipales fueran buscando diferentes formas de desarrollo desde lo local y para ir buscando formas de cofinanciar todas esas actividades con el Estado y buscar el desarrollo desde lo local se fue trabajando proyectos dentro de los proyectos de iniciativa municipal con un fondo que fue propiciado o está en la planificación del país Aquí estamos en uno de esos proyectos, que es la Plaza de la Marqueta Como él, tenemos 25 aprobados en el territorio Plaza de la Marqueta tiene las características que generaliza y convergen tres actividades importantes en la provincia que es la cultura, el comercio y la gastronomía El proyecto cuenta con la presencia de 39 estanes de distintas manifestaciones de la artesanía olguinera la talabartería, la madera, la cerámica, la bisutería En mi opinión, el proyecto tiene gran importancia ¿Por qué? Porque le da la posibilidad, no tanto a mí, a otro compañero como artesano de no solo exponer su obra, sino comercializarla y entonces es la importancia que le doy al proyecto que me permite, como ustedes pueden ver, tener un lugar, un espacio donde se reconozca mi obra Además de que está ubicado en un buen lugar, tiene un buen objetivo y además es bien céntrico y a la población le gusta y realmente ha sido muy bueno Hacemos talabartería de diferentes modos El proyecto nos ha traído que nos puedan conocer a la provincia que tener un nuevo local nuestro, una feria en vivo, hacemos diferentes actividades En este que estamos, Plaza de la Marqueta es un ejemplo que se tomó un lugar que llevaba más de 20 años, que estaba sin utilización Estaba en ruinas y con este buen propósito, o sea, se ha logrado mucho con esto local Como ustedes podrán haber observado, o sea, es muy bonito la limpieza, la organización, todo muy bien diseñado, con muchas expectativas Es una inversión grande, de más de 5 millones, donde abarcó la nave, los entornos, las viviendas de los vecinos y las instituciones culturales de los alrededores Este dinero el gobierno lo ha ido llevando entonces tanto a proyectos económicos como a la parte social De ese dinero, de esos proyectos, utilizar una parte precisamente en la restauración de todo el entorno de las viviendas de las personas que viven alrededor son viviendas del casco histórico de la ciudad Se hicieron cosas muy lindas, se hicieron cambios de fachadas Esto no nos costó a nosotros absolutamente nada Como usted ve, tenemos un pequeño restaurancito y nos ha ayudado a traer un poco los clientes hasta acá Se adelanta un caminante y algunos salen detrás Tras los pasos del añoso del sombrero Se están abriendo nuevos bares, cafeterías que fomentarán el ingreso del proyecto y la vida cultural y social de Holguín Solicité un crédito al banco, el cual se me facilitó para abrir mi proyecto y mi negocio y le renté un espacio a la imprenta Lugones que pertenece al centro policial del libro de acá en la ciudad de Holguín y me facilitaron ese crédito para hacer las reparaciones pertinentes y darle mejoras al local con el objetivo de prestar un servicio de calidad que es un lugar en el que hemos insertado modernidad con antigüedad respetando la arquitectura del lugar sin violar los conceptos y para tratar de hacerlo lo más agradable posible al cliente y al visitante extranjero y de otras provincias de Cuba Es una empresa estatal socialista que tiene dentro a trabajadores por cuenta propia y que estos tienen un arrendamiento y que además aportan y se van llevando desde dentro a toda la economía está el sector estatal y el sector no estatal Contamos con 72 cuentas propias pero también tenemos en los estatales con industrias locales el centro provincial del libro tenemos las agencias de viajes y la agencia Sistur Aquí tenemos otro proyecto, la imprenta Lugones que también se le compró el equipamiento para prestar servicios tanto a la población como a entidades estatales y así también buscar la sustitución de importaciones Se tienen presentaciones de actividades culturales como son desfiles de moda, presentaciones de tríos, sectetos para hacer y para enriquecer un poco más la actividad cultural del lugar Su equipo de trabajo son personas jóvenes, generalmente mujeres somos un equipo de 13 personas administrativas y 8 mujeres Holguín, tercera provincia de Cuba con una población de más de un millón de habitantes Sobre el año 2009 aproximadamente comenzamos toda una identificación de acciones y actividades que pudieran contribuir al desarrollo desde pequeño formato con una estrategia de comunicación que tenemos aprobada que también se llama más Holguineros, más Podemos Podemos darle más a la población Podemos seguir dando soluciones y Podemos fortaleciendo la revolución Es decir que tenemos vías de que los Holguineros sigamos contribuyendo a nuestro modelo económico-socialista y de esta manera tener más representada a todos los sectores de la población Usted va identificando lugares en la ciudad y le va buscando un mercado seguro con nuestras limitaciones, con nuestras problemáticas, con el bloqueo de Estados Unidos que continúa afectando directa e indirecta y de todas las formas posibles al país y lo que estamos es como somos los cubanos buscando soluciones para continuar desarrollándonos y continuar desde lo local aportando al país para defender a todas vistas nuestra revolución y nuestro socialismo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!